Chepe y estaban también Sequiari por parte de Saeco y Perdiguero y Peña por parte del conjunto vitalicio. También luego ha entrado Eladio Jiménez. Y ahora en estos momentos la situación de carrera es la que veían. Anteriormente han podido ver a Chepe González y Óscar Sevilla, que son cabeza de carrera. Por detrás viene un grupito con Víctor Hugo Peña, con Tomás Brosina, con Paolo Lanfranchi y con Axel Merckx. Estos cuatro corredores se están persiguiendo y después ya es un rosario de corredores hasta alcanzar este grupo. Insisto que así como ayer era absolutamente coherente la actitud que estaba tomando el conjunto Vanesto de tirar en persecución de los hombres de Kelme, que iban en fuga porque ellos lógicamente querían brillar en el Giro de Italia, pues hoy han tenido dos corredores en la fuga. Ahora tienen a un hombre que está en posición de cabeza y ya ven que se están pegando una paliza sensacional. Barbosa que se abre ahí ya, Varanowski y ahí vemos ahora las primeras dificultades de Óscar Sevilla, que se está quedando ahí con respecto a Chepe González, que bueno, quiere ganar también una etapa del Giro de Italia lógicamente, pero también quiere defender ese maillot que hoy lleva pero que hoy no le pertenece. Hoy es de Francesco Casagrande. Chepe que está poniendo un ritmo muy duro. Siempre tú dices que a los colombianos les vienen muy bien estos puertos tan largos con tal de actitud. Y ahí Óscar, que ha sido el único que estaba pudiendo aguantar el ritmo tan vivo que estaba poniendo Chepe González, estaba sufriendo a unos 7-8 kilómetros aproximadamente de la cima. Queda mucho aún para llegar a la cima del añelo y ya van a ver que todo este verde que hay por aquí, en 3-4 kilómetros va a empezar a desaparecer y se va a quedar en puro desierto esta subida del añelo. La Chima Coppi de este Giro de Italia, como decía Pedro, con 2.748 metros de altitud. Ahí Sevilla, yo creo que se había cebado demasiado por seguir la rueda de Chepe, un hombre que le estaba marcando un ritmo muy fuerte, pero yo creo que, como te has dicho, Carlos, está el punto ese que están a punto de superar y yo creo que ya estarán a punto, sobre todo lo que es la caza de carrera, superando los 2.000 metros de altitud. Y con las rampas, además, vuelvo a recordar, más duras del 10% por las cuales están circulando ahora los corredores. Y esto yo creo que a Óscar Sevilla le ha pasado un poquito factura, ¿no? Lo importante para él es olvidarse un poquito de Chepe y la haciendo su subida, que todavía hay mucha carrera por delante y tratar de mantenerse entre los mejores en caso que le neutralicen. Y hay esos ataques que, con ese ritmo que está imponiendo, sobre todo Vanesto, está cogiendo un cariño muy interesante porque está, o sea, están rodando hoy fuertísimo. Era mucho, ¿eh? Porque con la aceleración de Cándido Barbosa, pues ya pasó el momento de crisis Rubiera, que ha cedido, no ha cedido del todo, pero no consigue entrar en ese grupo. Y ahora con esa aceleración, ahora de nuevo de Varanowski, para Checho Rubiera problemas, ¿no? Afortunadamente Santi Blanco va ahí, pero fíjense que van muy toquitos ahí, ¿eh? Y ahí está, estoy buscando a Simón. Yo también estaba buscando, pero no se le veía, vemos a Piepoli, que está ahí, pero... Y Beli yo no le veo, y Darío Frigo tampoco, ¿eh? En Frigo ayer ya le vimos sufrir, en la jornada de ayer, y ahí está Beli, ¿eh? Está cediendo, y Rubiera... Sí, yo creo que es lo que va por delante, ¿no? Que va sufriendo ahí por... Y Beli ha quedado reventado, ¿eh? Ahora va a encontrar ahí a Konishev. Konishev se ha pegado un sprint terrible para el Intergiro, que estaba ya en el inicio del puerto, y luego se ha quedado descolgado muy rápidamente la fuga. Ya han visto que iban recuperando corredores de la fuga, han visto que cogían a Pozzi, a Konishev. También estaban cazando a Sganbeluri. Y ahí tenemos a Óscar Sevilla, que bueno, parece que ahora... Pues se ha quedado ahí esa distancia, ha ido buscando un ritmo que le fuera más adecuado. Al corredor manchego del conjunto Kelme, Costa Blanca, Misaglia. Que va buscando ahí con... Con la mirada cómo vienen las cosas, ahí se ha... Está a punto de ser alcanzado ya por el grupo donde Baranowski, que la verdad es que ayer también trabajó muy bien, sigue marcando ahí un ritmo muy duro, ¿eh? Lo que pasa es que es lo que decimos, ¿no? Hoy es muy difícil que Fiepoli pueda ganar esta tapa. Así como ayer era difícil, pero tenía sus opciones, hoy es difícil. Ahí se abre ya Baranowski, porque... Bueno, Baranowski y Barbosa se han pegado un palizón terrible. Y de momento han seleccionado la carrera. Vemos a Pantani, que por detrás también está sufriendo por aguantar, pero sí, va más suelto, ¿no? Está muy cerquita del grupo que acaban de ver donde iba tirando Baranowski, de los elegidos, pero yo creo que ha hecho ese intenso, ese intento, ¿no? De aguantar en la rueda, pero ahí... No está todo lo fino que a él le gustaría. Y sobre todo el túmulo de cansancio, de fatiga de este Giro de Italia, pues siempre se hace presente en él, en los momentos, lógicamente, que más fuerte se rueda y la preparación y el endurecimiento de toda la temporada se hace más presente en el corredor. Ahí Oscar Sevilla le está dejando ahí, pero ahí se le ve que no va muy alegre de desarrollo. Eso es que las rampas de este puerto están haciendo muchísimo daño. Ahí viene Lanfranchi. Lanfranchi es un corredor que merece también encontrar algo en este sitio de Italia. Está trabajando mucho y Brosina. Y ahí está Víctor Hugo Peña. He visto también a Martín Perdiguero en esta fuga. Perdic está pasando la montaña de manera increíble. Ayer llegó en el grupito de Pantani a 7 minutos, pero es que Perdiguero está en la primera hoja de la clasificación. Es el 38º en la clasificación general a 51 minutos. Está rodando muy bien Martín Perdiguero. Ahí Misaglia que se ha dejado de la fuga ya y está intentando mantener un buen ritmo ahí en este grupito con Tonkov, con Garcelli, con Casagrande, con Santi Blanco. Creo que estaba buena ahora también por detrás. Y quizá efectivamente la gran sorpresa es la segunda caída de Fasa Bórtolo por parte de Vladimir Belli. Un equipo que ha hecho muy buen giro, pero que se le está haciendo muy duro. Muy duro la parte final. Es difícil de que haya sorpresas. Aquí tienen que estar... Hay sorpresas, pero en plan negativo. Exacto, prefiría que hubiera alguien de los que no han estado estos días, ¿no? Sí. La cabeza ya también. Aparte de las fuerzas, pues es difícil meterse ahí en carrera cuando sabes que la lucha va a ser tan dura. Ahí viene la bicicleta que les comentábamos ayer de Casagrande, una bicicleta muy ligera, de solo 7,3 kilos, muy poquito peso, realizada en un producto derivado del aluminio. Un Estefano Casagrande que, por cierto, ayer tuvo muchísimos problemas en el control antidopaje. No por nada malo, sino porque no conseguía orinar. Y la situación se complicó de tal manera que de estar ahí forzando tanto le entraron ganas de ir de vientre. No podía ir porque el lavabo que había allí no era adecuado para ello. Tuvo que el inspector acompañarle a un hotel que había al lado de la línea de meta, donde se encontraba el control antidopaje, acompañarle hasta ahí para ver que no se producía ninguna irregularidad. Entonces volvieron, tuvo que conseguir después orinar posteriormente y debió llegar al hotel porque arrancó a las 7 y media de la tarde. Y tal y como estaba el descenso, debió llegar al hotel, pues, como mínimo una hora seguro. O sea, que ayer Casagrande no tuvo un día tranquilo por la tarde. Y esas cosas, bueno, como mínimo hay que tenerlas en cuenta. Sí, esas cosas, sí, porque te quitan descanso, ¿no? Y entonces, sobre todo, un descanso. La pantana iba a entrar, ¿eh? Descansos en etapas para afrontar como hoy, disfrutar y sobre todo cuando has hecho que tus adversarios hayan crecido un poquito por esos momentos de debilidad que pasó ayer en la última extensión, pues significa que te faltan un poquito al respeto en la carrera. Y eso, lógicamente, como él pase ese momento de crisis, le pueden castigar, ¿no? De momento parece que está solventando bien esta extensión, durísima extensión al año. No es tan tan arriba como indica esa gráfica, ¿eh? Ya se lo digo seguro, porque con el rato que llevan subido, no les puede quedar un kilómetro o así como indicaba esa gráfica. Además, tienen que llegar, yo creo que les tienen que dar como cuatro kilómetros aún, ¿eh? Además, ahí fíjate que hay mucha arboleda y la parte de arriba está mucho más desértica, ¿eh? Ahí Misaglia que se abre también. Y Tom Coge ha recuperado, seguramente ya como él anunciaba, que estaba un poco enfermo en las primeras etapas dolomíticas. Ahí cogen a Pérdida y a Ochoa. Y ahí está, vamos a decir, su condición física está sano y cada día ha ido a más. Y aquí esta aceleración, pues lógicamente los que han entrado ahí un rato, pues... Ahí esos eran el adiós que le estaban cogiendo de la fuga, Milan Kladek también. Los hombres del conjunto Móvil Beta. Y ahí pues van a quedar Santi, Piepoli, bueno, los que estaban ayer. Tonkov, Casagrande, Garcelli, Simoni, Noé, que también le hemos visto ahí, Andrea Noé. El segundo hombre que está luchando también por hacer una buena general. Están muy cerquita el uno del otro, ¿eh? Tonkov y Noé, son quinto y sexto en la clasificación general. Y recuerden que este hombre es cabeza de carrera aún. Sepe González luchando también por su victoria de etapa aquí en el Giro de Italia. Uno cincuenta le dan ahora de margen respecto al grupo de la Maya Rosa. Y también luchando por conseguir ganar otra vez el Mayot Verde de la Montaña. Cincuenta segundos respecto sobre a Óscar Sevilla, que yo creo que ha sido alcanzado ya por Lanfranchi, por Víctor Hugo Peña, los hombres que venían luchando por detrás. Y por Tomás Brozina, uno de los polacos del conjunto Vanesto. Que recuerden, se ha pegado una paliza tremenda de nuevo el equipo. Ahora es buena hora quien lo prueba, ¿no? Sí, ha hecho un intento que estaba animando incluso a Simoni. A ver si picaba a alguien, ¿no? Bueno, ahora es que está haciendo un giro sensacional, ¿no? Y no se le puede dar muchas alegrías porque lleva tres minutos cuarenta y tres segundos de retraso en la posición séptima. Y bueno, aunque es un hombre que puede perder tiempo en la Contraló, tampoco demasiado porque es una Contraló durísima la que van a tener que afrontar mañana. Una Contraló con dos puertos de montaña y lógicamente un colombiano, como también lo está haciendo Chepe, son hombres temidos en carrera en todo momento. Está llevando a Belli, sí. Qué buen trabajo ahí que iba a la fuga y está echándole una mano ahí a Vladimir Belli. Más atrás tiene que estar ya el segundo corredor del Fasa Bórtolo para la general Darío Frigo, que no lo hemos visto en ningún momento. Y ahí veían que cincuenta segundos pierde en este momento Vladimir Belli respecto al grupo de favoritos, ¿eh? Respecto al grupo de Francesco Casagrande. Eso quiere decir que está a dos cuarenta en estos momentos de la cabeza de carrera. No, pues eso tampoco era correcto porque yo creo que estaba llegando a Belli. Sí, 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 había entrado. Las diferencias que nos daban no eran buenas, ¿eh? Bueno, pues nuevo tirón ahora por parte de Hernán Buenahora, el Sene Italia, que no quiere marcharse del Giro de Italia sin conseguir una victoria. La verdad es que se lo merecen. Están haciendo un giro muy bonito también, sobre todo por parte de los dos corredores colombianos del conjunto que dirige Gianni Sabio. Y ahí el tirón que ha respondido rápidamente Casagrande. Por eso yo creo que ahí increpaba un poco... No, era Santi Blanco. Yo creo que Buenahora al ver que era un corredor que había sido compañero. Atento a este ataque, que este está sin mirar para atrás. La sensación de este Giro es que Simón iba un poquito a más y Casagrande un poquito a menos. También es verdad que había una diferencia entre ellos al inicio del Giro de Italia. Pero de momento ahí pueden ver que ha habido un pequeño hueco. Es uno de los tramos duros del puerto. Esa debe ser la rampa del 12% que hay a 3 kilómetros aproximadamente de la subida. Piepoli de nuevo muy atento. Intentando jugar la baza para conseguir una victoria de etapa para el conjunto Banesto. Y ahí tienen 4.50 el retardo sobre Gotti. Efectivamente que ya no lo habíamos citado pero tampoco se encuentra en ese grupo. Y bueno, Simónica ha hecho ahí un hueco pero le siguen ahí teniendo... Aunque pasa es que en montaña siempre es lo que decimos. No hay que recuperar. Cualquier terreno que se pierda hay que recuperarlo. Ahí va a pasar a Axel Merckx. Gilberto Simoni. El hombre que la verdad está demostrando que es quien más ganas. Probablemente también quien más fuerza pero quien más ganas tiene en este Giro de Italia. Ayer lo decía Pietro Algeri que ellos jugaban a ganar el Giro. No querían ser... ¡Wow! Ha hecho un hueco. No querían jugar a pódium. Eso ya lo habían conseguido una vez. Atención porque Garceli ahora se lanza. Este sí que es un rival ya muchísimo más peligroso. Stefano Garceli que acelera ahí. Ahora sí que Casagrande está respondiendo bien. También Tonkov con algún problemilla. Piepoli también que le cuesta llegar ahí. Entra ahí a Pavel Tonkov. Garceli ha visto que salía muy fácil Casagrande. Y ha parado. Garceli ha parado porque ha visto que Casagrande llegaba ahí muy fácil. Observen ahí qué recta tan dura por la que están pasando. Se ha recortado el hueco de Simoni. Ahí se alcanza ahora Iván Basso. El corredor del conjunto Amica Chips que venía por delante en la fuga. Y Gilberto Simoni. La verdad es que sobre todo yo creo que sí que ha demostrado un buen cambio de mentalidad. En este giro. Es un tipo más fuerte ahora corriendo. El año pasado quizás estaba súper contento de estar ahí en el podio. Y este año demuestra que tiene claro lo que quiere y que cree lo que puede conseguir algún día aquí en el giro de Italia. Un hombre como ya hemos dicho de él que ganó el giro de Italia pero para los aficionados que pasó en profesionales en el 94 y que en el 96 después de esa trayectoria como gran escalador pues lógicamente luchaba contra Marco Pantani. Así que Marco Pantani mostró sus actitudes escaladoras mucho antes pero es que en el año 96 pasó graves problemas de espalda y le privó a lo mejor de mantener una regularidad vamos a decir en el campo profesional. Pero bueno lógicamente una vez recuperados esos problemas de espalda ya vimos como el año pasado conseguía hacer tercero en este giro de Italia. Ir ganando confianza, ir cogiendo medida también a las carreras de gran fondo y hoy yo creo que está siendo bueno hoy y todas las etapas de montaña el gran protagonista. No es el único hombre quitando el día de Betone que fue Casagrande el mejor, el único hombre, Gilberto Simoni este que ven en pantalla que ha demostrado que capacidad suficiente de poner en apuros a cualquier escalador y capacidad para ganar este giro de Italia de una manera ofensiva. Este es Oscar ya eh, pues muy rápido ha subido Simoni eh porque no tenía hueco respecto a Oscar Sevilla eh. Ahí vemos a Axel Merckx trabajando ahí también lo que puede junto con Garcelli, con Casagrande, con Tonkov, con Piepoli, con Buenahora y con Vaso que intenta aguantar ahí después de haberse metido en la fuga. Y este es Chepe que está ahí también con problemas eh, esta es la parte dura del puerto, los últimos cuatro kilómetros son durísimos sobre todo como siempre dice Pedro ya por esa altitud que hace intentar encontrar ahí donde no existe ya eh. No es que además el, hay un parámetro que o sea lógicamente como tú bien dices Carlos que los que hemos corrido un profesional eres capaz de regular y medir tus fuerzas ¿no? Y y dar las vamos a decir ejecución en un plazo de de kilómetros pues tengo que ir a este ritmo porque tengo que llegar hasta ese punto. ¿Qué ocurre cuando eh pasas los dos mil metros por esa falta de oxígeno pues la sensación y los puntos referencias que más o menos puedes tener tú de aceleración, de marcarte un ritmo eh, te engañan y muchas veces por eh, esforzar por tratar de seguir la rueda de uno, tú crees que sabes que normalmente lo puedes hacer y aguantar ese punto durante X kilómetros o X tiempo, pero cuando pasas los dos mil metros eso no es así, cuando te viene el bajón, te viene de pronto y no entiendes y dices, pero si yo iba aquí, si más o menos yo creía que podía aguantar el ritmo, ¿qué ocurre cuando pasas los dos mil metros? Ese déficit de oxígeno te pasa factura y no, y no te perdona ¿no? Y y es por eso que hay actuado muy bien yo creo Casagrande, ha visto que ha salido muy fuerte, las, como siempre está haciendo en este giro, que se vaya Gilberto Simone, ha estado más pendiente Garcelli, incluso se ha visto en ese momento que se iba eh, Gilberto Simone como miraba así de reojo a Garcelli, a ver qué actitud, a ver es qué cara veía ¿no? No es que a lo mejor Casagrande fuese sobrado para darle un buen repaso, pero siempre un poco esa primera impresión, un momento crítico que se había formado en ese momento, ha visto que Garcelli tampoco iba mucho mejor que él y ha dicho bueno pues a mi paso que la etapa todavía puede dar mucho de sí, esto es un punto, una batalla importante pero la guerra está todavía abierta yo creo. Ahí vamos a Garcelli, un corredor que no ha ganado el giro amateur, pero también ha ganado carreras importantes, amateur ganó el giro de Lombardía amateur por ejemplo en el 96, dos semanas después ya le fichó Martinelli para su equipo, como les hemos dicho otras veces fue Noveno en su primer giro y eso siempre le ha dado mucha capacidad de sufrimiento y de tener la sensación de que efectivamente podía hacer algo grande en el ciclismo, ahí vemos que ha cogido a Lanfranchi así que ahora ya solo queda Chepe por delante, Garcelli es un corredor que como les hemos comentado también durante el giro, este año ha decidido renunciar a todo lo que es el mes de abril, ha corrido todo el año en función del giro de Italia, no ha pensado en otra cosa, ha renunciado a las clásicas que son carreras que le gustan pero que le dejan mucha fatiga e incluso renunció a correr Romandía porque decía que iba a ser su sexta vuelta por etapas y que quizá tenía esa obsesión de llegar muy fresco al giro de Italia y la verdad es que está dando la sensación de que está acabando bien, está acabando bien la carrera italiana, un hombre que ha llegado sin ningún problema al giro, otros años siempre se quejaba de que había tenido tendinitis, alguna bronquitis, este año todo le ha ido perfectamente y como les decía pues ya incluso con esa obsesión de no correr ni Romandía para llegar sobre todo pues tanto fresco de piernas como de cabezas, es un hombre que siempre le ha gustado correr poco, de amateur es un chico al que cuidaron mucho, nunca ha corrió más de 50 carreras al año, que es aquí en Italia es poquito porque el calendario amateur italiano está súper saturado, hay carreras muy buenas y de muchísimo nivel porque como les hemos comentado algunas veces también, aquí en Italia viene mucha gente del este, que eleva mucho el nivel porque son gente que quiere darlo todo para pasar a profesional y pone pues el nivel muy alto de este ciclismo amateur, ahí tienen Garcelli, el hombre de los que estábamos hablando, el que está tirando ahí, un hombre que tiene como amuleto, un diente de tiburón que se trajo de unas vacaciones en Hawái y que lleva siempre puesto ahora desde hace un tiempo y ahí tienen el grupito en el que se ha colocado también Víctor Hugo Peña y ahí no está ya Santi tampoco, no, Santi ya había cedido, había cedido ahí, ahí hay un grupo que yo creo que también va a Rubiera y yo creo que van juntos, están haciendo un giro juntos Chechu y Santi siempre que han partido las etapas de montaña, decir un poquito por este repaso que estábamos haciendo de otros acontecimientos deportivos siempre relacionados bien con el corredor o con este giro de Italia, que una etapa muy parecida a la de hoy en lugar de terminar en Riazón, terminaba en dos Alpes, pues fue el primer giro por aquello de decir que no ganó Miguel Indurain después de haber ganado en el 92 y en el 93, en el 94 no ganó Miguel Indurain, en este puerto, en el añelo, atacó Marco Pantani durísimo, entonces iba de líder Eugeni Bersin y atacó durísimo y preparó, bueno, pues ya nos tiene acostumbrado Marco Pantani a hacer esos zafarranchos y esa lucha y esas diferencias enormes, ¿no? Y ahí afortunadamente le salvó la carrera a Eugeni Bersin un moreno argentín que estuvo sensacional, a mí Miguel Indurain me comentaba que bueno, que estuvo un moreno argentín, un hombre que bastante regular, no era un gran escalador, pero que ese día le pilló ese día tonto, ese día afortunado, donde te respondían siempre las piernas y que el moreno argentín le salvó ese giro de Italia a Eugeni Bersin, ¿no? Que si no posiblemente Marco Pantani, según iba, hubiese ganado esa etapa y lógicamente ese giro de Italia. En el grupo de Pantani se encuentran también Vladimir Belli y Santi Blanco, hay 15 segundos entre Gilberto Simoni y la Maya Rosa y Francesco Casagrande, y por cierto, felicitar también a David Plaza, que ayer consiguió la victoria en la Vuelta a Alemania, muy buen éxito también para él y para su equipo, justo antes ya, o muy cerquita ya de la próxima edición del Tour de Francia, donde Festina va a tener un equipazo, ¿eh? Con Beloki, con Casero, con Moró, con David Plaza, con Félix García Casas, un equipo muy potente también el que va a llevar Juan Fernández al próximo Tour de Francia, y tienen a Gilberto Simoni y a Paolo Lanfranchi, que son los dos únicos corredores que quedan ya entre Chepe, que es cabeza de carrera, y el grupo de la Maya Rosa. Y por cierto, que ayer no se lo pudimos decir, porque no lo comunicó en ningún momento Radio Vuelta, abandonó José Enrique Gutiérrez por culpa de una caída, tiene una fractura de clavícula, José Enrique Gutiérrez, derecha, derecha, una fractura en la clavícula derecha, y hoy se ha producido también el segundo abandono, el de Cárdenas, este sí que ha sido un abandono normal, podríamos decir, no por culpa de una caída, y al final no va a acabar ni un solo equipo el Giro de Italia, con todos los corredores, ¿eh? que el mes que estaba aguantando muy bien, pues bueno, ayer tuvo mala suerte José Enrique Gutiérrez, que bueno, de todas maneras se va a llevar muy buenos recuerdos, yo creo, de este siglo de Italia. Ahí está Tonkov, que va sufriendo por ahí también, a no perder demasiado terreno. Él ha visto ya que el ritmo que estaba imprimiendo Garcelli era demasiado para lo que quedaba de puerto, por esa diferencia de altitud, y la ha dejado ir, ahí se ve una imagen muy bonita, viendo al fondo Garcelli y la Franchi, y la verdad es que Chepe, bueno, pues ya lo hemos comentado, cuando superan los 2.000 metros, los colombianos habituados a correr altitudes mayores, pues tienen su cuerpo hecho, ¿no? Y entonces son capaces de medir lo que yo digo yo, esos puntos referencias, el saber dosificar en una ascensión, y claro, tienen esa ventaja de saber medir mejor a estas alturas, a estas alturas de todo tipo, o sea, de carrera como de puerto. Pero se está haciendo largo este puerto para todos, ¿eh? Ahí Chepe ya da también un poco de sensación de fatiga, estamos a dos días de acabar el Giro de Italia, y sobre todo, mañana queda una contrarreloj, que es, bueno, absolutamente traicionera, ¿eh? Una contrarreloj con dos subidas, Montgenev y Striers, pero que no tiene, bueno, sí tiene un trocito justo, justo de bajada, pero luego hasta el inicio Striers, un terreno también duro, 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 la salida hasta que empieza el Montgenev, por si hay dos kilómetros también, son duros, 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 ya contrarreloj que va a dejar a todo el mundo seco, ¿eh? Para el último día, ¿eh? Sí, donde el nivel de recuperación se va a tener que manifestar mejor que nunca, ¿no? Porque, bueno, muchas veces puedes hoy ganar muchas cosas, pero si fuerzas demasiado, todo mañana te puede pasar factura perfectamente, ¿no? Así que siempre ese miedo, ¿no? De tener que tirar hacia adelante, yo creo que a Casagrande le está viniendo bien Garcelli, ya que Garcelli es un hombre más contrarlogista que Casagrande, y esto obliga desde luego al corredor del Mercatone a que este corredor no se vaya demasiado tampoco en el tiempo. Tiene la diferencia que ha abierto sobre Chepe, y Simoni está recortando mucho, ¿eh? Sobre Chepe González, ¿eh? Está subiendo muy bien, la verdad es que en montaña está dando la sensación de ser el más fuerte, ¿eh? Gilberto Simoni, el corredor del conjunto Lampre Daikin, ahí vemos de nuevo a Garcelli, pero qué difícil va a ser esta contrarreloj mañana, sí, vamos a suponer que esto acaba aquí con 25 segundos, va a ser una contrarreloj muy complicada, Gilberto Simoni que está ahora a 53, y luego ya sí que se abrirán más huecos, porque ni Tonkov ni Noé están aquí, y buena hora se encuentra ya a 3.43, ¿no? Va a quedar ahí entre tres el giro. Lanfranchi que empieza ahí a tener algún problemilla para aguantar el ritmo de Gilberto Simoni, qué buen giro también ha hecho Pablo Lanfranchi, que el día de Borromillo tuvo que sacrificarse de nuevo para el equipo, le mandaron parar para subir a Pavel Tonkov, para que perdiera el mínimo tiempo posible respecto al grupo de Simoni, Garcelli y Casagrande, pero aquel día también habría tenido él alguna opción de luchar por la victoria de etapa. Ya ven que teníamos razón nosotros, ahí cuando indicaban que quedaba un kilómetro, quedaban como mínimo cuatro, y ahí pueden ver lo que les comentábamos también, cómo el puerto va perdiendo la vegetación, ahí queda algo de verde, pero van a ver cómo cuando se corona ya no hay nada de arriba, son puertos en ese sentido parecidos, Lisboar y el añelo, más alto el añelo, pero Lisboar también en la parte de la cumbre, es un puerto desértico. Ahí vuelve a entrar Pavel Tonkov, con Piepoli, con Víctor Hugo Peña, y bueno, ahora pega ahí un pequeño acelerón que vamos a ver cómo lo consiguen aguantar, porque puede ser ese duelo tú a tú que tiene Garcelli y Casagrande, puede mostrar quién de esos dos va más justo, y bueno, ahora sigue imprimiendo ese cambio de ritmo leve, pero que ya digo, que a estas alturas de ascensión y altura de altitud, ese cambio leve puede hacer muchísimo daño y marcar de nuevo un poquito esas diferencias entre ese pequeño grupo que va ahí formado, tres kilómetros. Y ahí quedan tres kilómetros aún, efectivamente, como decíamos nosotros, estaban pero a cinco, casi cuando... Sí, 13% de pendiente, durísimo, lo más duro que nos marcan aquí de este puerto les llega ahora, y están a 2.500 metros de altitud, o sea que... Lo que no acabo de entender muy bien es lo de buena hora, porque yo creo que básicamente tienen que jugar por ganar una etapa, ¿no? Su equipo. Sí, pero... Si quiere mover la carrera, mientras vaya a TV por ahí puede esperar al Izoar, ¿no? Pero bueno, ahora está ahí metido, claro que sí, puede esperar, ¿no? Yo creo que en ese aspecto yo esperaría, pero bueno, también es que es verdad que hay hombres que está... Él está luchando por una clasificación general y como hemos visto, pues Tonko ha pasado problemas aunque haya entrado, pero Belli ya ha cedido, Frigo ha cedido mucho más, y esto a él le hace ganar enteros en... Pero igual estar en el podium no vale, ¿no? Y es difícil, ¿no? Es que buena hora tenía que haber tratado de estar con Simone, ¿no? Pero claro, fue justamente el momento que atacó buena hora, y viene el ataque de Simone, y siempre ahí el que ha hecho el ataque se queda un poquito a la expectativa que sean otros los que se muevan, y ese, vamos a decir, momento, pues le está pensando seguramente a buena hora, porque a lo mejor, posiblemente, según está yendo buena hora y por lo que estamos diciendo los colombianos a correr en altitud, posiblemente a lo mejor el ritmo de Gilberto Simone lo hubiese aguantado, porque es un poquito más rápido, porque las diferencias ven que están ahí siempre en 20 segundos, se están viendo perfectamente, pero claro, por lo menos se iría un poquito y posiblemente lo hubiese venido también muy bien a Gilberto Simone a la hora de colaborar en esta ascensión. Y ojo que el descenso es largo, ¿eh? Va a haber también ahí momentos de tensión, ¿eh? En un descenso tan largo, vamos a ver qué actitud toma ahí Casa Grande, si intenta ya recuperar ahí en el descenso, o lo que haga, ¿no? En un descenso tan largo, pues primero coronas, te abrigas un poquito, lo que habría que hacer, ¿eh? Es beber, comer un poquito, para luego otra vez comer y beber más a mitad del puerto, ¿no? Porque han hecho un esfuerzo que está durando más de una hora, donde prácticamente han podido beber un par de veces, una hora muy intensa y esto te deja muy bajo de energías en el músculo y lo primero que hay que hacer es coronar, abrigarte lo primero, ponerte, si tienes ocasión, ponerte este famoso papel de periódico que yo hablo. Puede haber alguien arriba, ¿no? También del equipo. Sí, habrá alguien para dar apoyo, vamos a decir, de ropa, pero lógicamente ellos no pueden parar, otros sí, pero ellos no pueden parar, pero abrigarte un poquito y luego ya comer enseguida y en un puerto tan largo tienes tiempo de arriesgar y lanzarte en la bajada. Y yo creo que, según las referencias que Rubiera, que venía también con el marco, en el grupo de Marco Pantani, pues tampoco es muy grande la diferencia que tienen estos corredores a Rubiera y yo creo que ahí tendrá oportunidad de volver a estar en lo que se llama entre los elegidos de este Giro de Italia. Ahí vemos de nuevo a Gilberto Simoni que está haciendo muy bonito este final de Giro de Italia con sus ataques, con la ilusión que le está poniendo el corredor del conjunto Lampre Daikin, hombre de Trento también, como Francesco Moser. Y ese Roberto Conti, esto es por detrás. Es que aquí como... Sí, ahí debe estar Pantani, ahí está Pantani detrás, por eso ahí se están sentando, ahí lo pueden ver, ahí están Roberto Conti y Marco Pantani que está haciendo una buena subida, ¿eh? No, pero yo creo que está cediendo, está cediendo al grupo donde estábamos comentando ahora mismo aquí, porque van los coches ahí pegados y Marco Pantani, pues como no, pasando también factura... Pero ahí solo hay un coche neutro, ahí solo hay un coche neutro, vamos a ver a dónde van. Sí, pero tampoco pueden ir a... A ver si vemos... Yo creo que eso es G ahí, ahí yo, ves. Ahí había un grupillo, sí. Pero tú que se está yendo atrás, ¿o? Sí, sí, Marco Pantani se iba quedando de este grupo, ¿no? Bueno, es que es el grupo de la malla rosa, Pedro. No, no, está entrando, está entrando, es el grupo de la malla rosa, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Está entrando Pantani en el grupo de la malla rosa. Sí, a mí era la sensación de que venía hacia arriba, ¿eh? Y ahí va a entrar de nuevo Marco Pantani, ¿eh? Ay, sensacional, ¿eh? A mí me está sorprendiendo porque yo hacía días se había anunciado que no creía que fuese a acabar Estelio Italia, que ya una vez llegada a estas etapas de los Alpes, bajar para recuperar. Quizá era la más coherente, eso. Pero en cambio, bueno, pues se ve que esa fatiga pues la lleva y va a cuestas con ella como si fuese una cruz a cuestas, Camino del Calvario, pero cada día va dominando, se puede decir, y controlando mejor ese cansancio y le está permitiendo verse metido de momento en carrera, ¿no? Y Marco Pantani es un hombre muy habilidoso en el descenso y yo creo que le puede venir muy bien a Garcelli y su compañero de equipo, ya que ayer Marco quería ver ayuda a su compañero de equipo y no pudo ser, tal vez hoy consiga como está haciendo Marco colaborar de una manera mejor, ¿no? Con Garcelli, ¿no? Garcelli posiblemente también contará luego Marco Pantani con él para estar con el fin. Noé, noé, también viene ahí, ¿eh? Noé, noé. Noé sí que es un agonista como dice aquí en Italia, ¿eh? Va siempre al límite. Ahí ha habido un pequeño tirón cuando estaba a punto de entrar Pantani y él sí que tiene claro lo que tiene que hacer, ¿eh? Ahí no se va cebando en ningún momento. Sí, es que ya digo. 30 segundos, ¿eh? 30 segundos si eso es correcto que la verdad es que aquí no hay que fiarse mucho. La diferencia entre Simón y Francesco Casagrande, ¿eh? Recuerden que entre ellos hay 53 segundos y en este momento sería ya segundo en la clasificación general, ¿eh? Gilberto Simón y Roberto Conti, ¿eh? Roberto Conti es el que está trabajando ahora con Casagrande cosa que le va a venir muy bien sobre todo. Qué capacidad también desde Conti a su edad y hay que tener muchas ganas, ¿eh? Para sufrir de esa manera volver a entrar en el grupo por ayudar a tu líder, ¿eh? Eso sí que es de alabar, ¿eh? Tiene muy buena cabeza Roberto, ¿no? Desde siempre, ¿no? El problema que tiene Roberto como muchos escaladores es que luego en el descenso son muy cautos, ¿no? Les gusta bajar a una velocidad y es el problema que en circunstancias como ahora desde luego que le va a venir muy bien en lo que queda de ascensión, ¿no? Pero de nuevo dependerá cómo se haga la bajada porque a lo mejor luego Roberto no es un hombre como para que lance la carrera. Sí, pero cuando Simón y sepa que corona con 30 o 40 segundos que está en progresión, ¿eh? O sea, que va abriendo hueco. Vamos a ver ahora de qué sirve el trabajo de Roberto Conti. Bueno, bueno. Qué duro, qué duro. Qué bonito y qué duro, efectivamente. Pero qué bonito. Bueno, bueno. Ya lo que les decía, bueno, ahí lo pueden ver. Llega un momento que ya no hay ni árboles ni nada, ¿eh? Ahí es la cima del puerto como pueden ver y ahí Simón y que... Es lo que les decíamos. En cuanto Simón y sepa que tiene hueco ya no va a parar la carrera, ¿eh? Sabe que es su opción de ganar el giro y que tiene que arriesgar ahí aunque como tú decías hay que correr con la cabeza. Ya estamos a tres días de acabar el Giro de Italia. Se han gastado muchas fuerzas y queda mucho para acabar la etapa hasta Brianzón, ¿eh? Cuando coronen el añelo quedan 60 kilómetros en los que no va a haber descanso porque ese tipo de descensos tampoco sirven para mucho. Ahí vemos de nuevo a Chepe. Como podían ver ha habido un trozo de la subida que estaba bastante nublado pero en la cima ya nosotros hemos visto anteriormente la cámara que tienen colocada ahí y ahí hay bastante sol, ¿eh? Esto está ya por encima de las nubes, ¿eh? Ahí vemos a Roberto Conti tirando ahí de Francesco Casagrande. Recuerden que la última diferencia que manejamos es de 30 segundos entre Simón y Francesco Casagrande, ¿eh? Y ahí Chepe que está sufriendo pero está aguantando ahí en cabeza de carrera, ¿eh? Pero no va a ser fácil ganar esta etapa, ¿eh? No va a ser nada fácil porque insisto yo creo que si Simón y Corona con 30 segundos su moral va a subir muchísimo, ¿eh? 500 metros tan solo para la cima para Chepe González ahí está el grupo de Francesco Casagrande con Roberto Conti que ha llegado desde atrás y ahí tienen pues el último kilómetro aproximadamente que es lo que les debe quedar a estos quizá un poquito más, ¿no? A este grupo, pero No, pero hay un detalle, ¿no? que dices de los 30 segundos de Simón y, ¿no? De verdad que a él le dará fuerza, ¿no? Pero lo mejor lo peor para Simón y lo mejor para el líder es que lleva ahí a Roberto Conti, ¿no? Entonces, claro va a ser una lucha desigual porque Casagrande va a aprovechar ese corredor en este tipo de etapas donde hay montaña donde hay muchas dificultades uno de los puntos de mejor atacar al líder es dejándoles sin compañeros, ¿no? Porque él tiene que verse obligado a responder los ataques personalmente, ¿no? En cambio el tener un compañero aunque ya he comentado que es un compañero que no baja bien le da mucha tranquilidad a Casagrande porque incluso aunque aumente esa ventaja en el descenso luego sabe que Roberto con Roberto Conti le va a tener esa ascensión al Izoar Hay un tramo ahí al inicio en los primeros kilómetros y los primeros tramos del Izoar donde un corredor como en este caso está aguantando ahí con su líder se va a entregar a tope desde abajo para reducir máximo lo más posible la ventaja y luego ya pues Casagrande pueda rematar esa labor de caza también habrá que ver un poco qué actitud Massimoni pero a ver qué actitud o sea lo más importante para Casagrande en el momento ha sabido planear muy bien la carrera y sobre todo contar con lo que todo el mundo quería, ¿no? Ser líder y tener un compañero ahí cerquita de ti como es Roberto Conti Es Fausto Coppi el homenaje a la Tsima Coppi de este Giro de Italia y va coronaria Chepe González como a ti te gusta con muchas bicis en la carretera y pocos coches la gente que ha subido hasta aquí arriba en bicicleta ahí prescriben efectivamente como tú decías por ejemplo está ahí al auxiliar del Serie Italia entregando ahí un poco de habituallamiento una bolsa de habituallamiento y vamos a ver las diferencias y sobre todo las actitudes que se toman a partir de este momento quedan 61 kilómetros para el final de la etapa los hombres que van a coronar por detrás de Chepe González van a ser Gilberto Simoni y Paolo Lanfranchi que aguanta ahí de momento junto con Gilberto Simoni tres corredores del conjunto MAPEI en cabeza de carrera Pavel Tonkov Andrea Noé y este hombre Paolo Lanfranchi y ahí Roberto Conti que sigue en ese trabajo sensacional de entrega absoluta para Francesco Casagrande que insistimos sobre todo en la jornada de ayer dio una cierta sensación de debilidad sigue siendo el líder de la carrera pero él había anunciado un ataque había anunciado intentar ganar hueco en Prato Nebozzo y en ningún momento no solo lo intentó sino que tampoco dio la sensación de poder conseguir vamos a ver si ahí en esa curva podemos situar también la distancia si nos ofrecen pero bueno están muy cerquita ya de la cima estos dos corredores hace 10 segundos ahora que ha pasado por la última curva Gilberto Simoni a ver si nos ofrecen el paso de Francesco Casagrande por ahí bueno que bonito con este día con este sol que tampoco es fácil verlo ahí pasan ahora pues hay concretamente 23 segundos 23 segundos la diferencia que hay entre Gilberto Simoni que pasa ahora por la cima a 1'28' como pueden ver exactamente ha pasado Gilberto Simoni y yo creo que la llegada de Conti efectivamente ha sido buena muy buena la llegada de Conti para Francesco Casagrande ahí van a coronar pues con 20 segundos 20-21 segundos qué buen trabajo de Roberto Conti qué gran trabajo de Roberto Conti ahí con Víctor Hugo Peña aguantando ahí en ese tirón final que había pegado Roberto Conti recuerden la presencia también del corredor del conjunto vitalicio un hombre que bueno pues siempre mantendrá lógicamente una opción de victoria hoy hay un hombre de Manesto un hombre del conjunto vitalicio Piepoli Peña y faltaría pues el hombre del conjunto Kelme lo ha intentado Ochoa lo ha intentado Sevilla pero la verdad es que Kelme se ha pegado unas palizas terribles en este en este giro de Italia recuerden que hay 20 segundos 20 segundos el hueco que tiene Gilberto Simoni que está tomando ahí ya rápidamente el descenso ahí con algo de comida en la boca intentando recuperar lógicamente porque como les decíamos quedan 60 kilómetros aún hasta el final de la etapa como pueden ver ahí no se está bajando muy rápido en el momento intentando comer como decía Pedro beber un poquito porque queda muchísima etapa Chepe que se ha abrigado un poco también para afrontar este descenso porque bueno ahí aunque hace sol seguro que el aire es fresquito si yo creo que Chepe ha conseguido ese objetivo que perseguía en este giro Italia volver a recuperar ese ese Gracias.